El legado que dejó al mundo el expresidente de Israel, Shimon Peres, corrobora que el diálogo y la tolerancia pueden estar por encima de los agravios, expresó el presidente de México, Enrique Peña Nieto. El mandatario mexicano, quien participa en los funerales del Premio Nobel de la Paz 1994 en el cementerio militar del Monte Heserl, en Jerusalén, aseguró que Peres fue uno de los fundadores de ese gran país y a la vez un personaje de talla universal. El dos veces primer ministro de Israel falleció el pasado miércoles a los 93 años de edad y a su funeral asisten más de 60 líderes mundiales. Peña Nieto aclaró que su visita a Israel representa un triunfo a la vida de Shimon Peres, a la buena relación entre Israel y México y al trabajo y la dedicación de la comunidad judía mexicana. Notimex